Música Bienvenidos chicos, soy Canis y encantado de estar aquí con vosotros una vez más Como ya estáis viendo el título, bueno, es algo problemático, ¿no? El título es un poco así polémico que te puede traer a discusión Pero sí, realmente podéis cambiar subjetividad por huevos Y queda más o menos igual, ¿no? La objetividad me la paso por mis... ¡Ah! En fin, ¿por qué hablo de esto, no? Porque es un tema realmente que podríamos aplicar prácticamente a todo No solo al mundo de los videojuegos, podríamos aplicar al cine, al arte, a prácticamente todo, ¿no? Antes de nada me gustaría haceros una pequeña reflexión, ¿no? Vosotros habéis venido aquí a Youtube en busca de un entretenimiento, ¿no? Y supongo, claro está, que habéis venido aquí a mi canal, pues por mi forma de ser Dudo que sea por el hecho de que sea o no objetivo Puede ser que mi forma de ser y una parte de mi objetividad os hayan hecho estar aquí, ¿no? Como suscriptores que sois míos Pero eso no quita, eso no quita que realmente el mayor motivo sea por mí Independientemente de lo que sea, ¿vale? Yo intuyo que... bueno, intuyo, ¿eh? Digo intuyo Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué pongo el título algo tan... no sé, tan así, ¿no? Pero Arkane, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a dejar de ser objetivo? Bueno, realmente si os paráis a pensar y os vais por todos los canales de Youtube No existe la 100% objetividad De hecho, más nos vale Más nos vale Porque si no, el fútbol, por ejemplo, no sería como lo conocemos Todo el mundo sería del mismo equipo Sería del mejor Seríamos objetivos a la hora de coger el equipo de fútbol Pero todos sabemos que no es así, ¿verdad? Si fuésemos todos objetivos Quizás nadie sería religioso O quizás cogeríamos todos una religión La más apta para nosotros Y sabemos que no es así Si fuésemos religiosos Solamente venderían quizás Los triples As de altísima calidad Es decir, solo venderían The Witcher Horizon Zero Dawn El GTA V El Zelda Solo esos juegos Sería un poco triste, ¿no? Sería un poco triste Ojo, no estoy diciendo que se merezcan o no ventas Todo lo contrario Y las están teniendo Todo lo contrario Simplemente digo que sería un poco triste Bien ¿Por qué hablo de esto? Porque ya estoy un poco hartito De hecho, en mi canal no, ¿eh? En mi canal no ocurre Pero en otros canales De ver la típica palabra, ¿no? La típica palabra de entrar a un canal y decir Oye, es que te falta objetividad O más bien No eres objetivo directamente Este es un tema complicado Es un tema muy complicado A mí me la suda bastante la objetividad Estamos viviendo en un mundo Donde no es objetivo Pero para nada Si no Decidme una cosa ¿Qué gracia tendría? Por ejemplo Tres canales de YouTube ¿Vale? Yo Arcanis rojo Y Arcanis verde Por decir algo, ¿vale? ¿Qué gracia tendría? Ir a mi canal Si Arcanis rojo y Arcanis verde Dicen de un tema Exactamente lo mismo ¿El tono de voz? ¿La forma de hablar puede ser? Nah Es la opinión La opinión puramente personal Y me vais a negar Que eso es mentira, ¿verdad? Bien Vamos a seguir analizando, ¿vale? Eso no quiere decir que Por ejemplo En mi caso Que ahora estoy hablando mucho De Nintendo Todo lo que yo hable de Nintendo Lo tenéis que meter vosotros Por un pepinillo Por el culo No, no No estoy diciendo eso Mi canal Hablo de Nintendo Pero como ya sabéis Y si podéis Habéis visto los veteranos Que lleváis en el canal También le he dado algún que otro Para Nintendo ¿Vale? Eso se le llama criterio Es decir Hay cosas Hay cosas De las que En verdad Que puedes Tu subjetividad Te puede hacer Ensalzar O te puede hacer Hablar un poquito mejor De lo que deberías De ciertas cosas Pero 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 Hasta un cierto límite Ya, ya sé Ya sé Este es un tema Realmente muy complejo Y que Puede suscitar A que Oye, Arcanis Tío ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, sé muy bien El canal Si yo no os digo Lo que estoy diciendo ahora No pensaríais nada ¿Verdad? Es decir Este tío Es objetivo O este tío No lo es O lo que sea Pero para las personas Que piensen Que yo soy o no objetivo Más bien Que soy objetivo Ahora Se están replanteando Vamos a ver Arcanis ¿Qué quiere decir? Que todo lo que has dicho Lo has dicho del corazón Sí y no Es decir ¿Qué gracia tendría Dar una opinión 100% objetiva? No tendría ni Puta gracia O sea Pero ni puta gracia No tendría ningún sentido De venir a esta plataforma Ninguno Y lo digo De puro corazón Voy a dar un ejemplo Que quizás Oye No me gusta Meterme en otros canales ¿No? Por ejemplo Sasel ¿No? Has sentido un canal Muy particular ¿Vale? Todo el mundo lo sabemos Y es su forma de ser Y si eres suscriptor De él Deberías ser suscriptor De él Por su forma de ser Independientemente De que pueda ser Un objetivo Alguna vez O 100% Un objetivo Porque Bueno Da igual No importa No voy a entrar en detalle Yo Veo contenidos Asel Veo contenido de Gino Veo contenido de N Mundo Veo contenido De otras Muchas Muchos Muchos Otros canales ¿Vale? Aunque no lo sepáis Soy muy consumidor De este mundo De YouTube ¿Vale? Entonces Le estoy pegando Unos viajes Al micro Que es Pero 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 Legendarios Legendarios Entonces Todo aquel Que vaya A suscribirse Por norma general Puede haber algún canal Que te pueda suscribir Por su objetividad Pero si te suscribes Porque es 100% objetivo Creo que te has equivocado De plataforma Te lo digo así Te lo digo así Creo que te has equivocado De plataforma Lo único que vas a extraer De eso Es No sé Quizás No disfrutar realmente De los videojuegos A mi me hace mucha ilusión Ver a alguien Por ejemplo En su canal De Sony O en su canal Enfocado A Microsoft O en su canal Enfocado a Nintendo Que es donde Donde Curiosamente Hay más ¿Vale? O un canal No sé Un canal puramente Subjetivo Ver Expresarse Como se emociona A un videojuego Y luego veis En los comentarios Diciendo No Este juego Es peor que el otro No sé por qué Te emocionas Tío Es su puto canal O sea Déjale que se paje con el juego Quiero decirte ¿Qué más te da? Te está diciendo que te lo compres Te está diciendo que te lo compres Está dando su opinión Y dice ¿Te puede gustar más? ¿O te puede gustar menos? Y punto y final Te está diciendo Oye tío Cómpralo Tío No No Está diciendo Oye mirad Yo estoy sintiendo en este juego Algo increíble Porque tal y tal Totalmente respetable El mismo persona Que si va al mundo De fútbol Le gusta ser el Barça ¿Vale? Y Él ve que es el mejor Equipo del mundo O a lo mejor No es que vea que es el mejor Equipo del mundo Sencillamente se siente del Barcelona Y Todo el mundo sabéis Sobre todo en el mundo del fútbol En donde más se puede ver Más incluso en el mundo de los videojuegos No os engañéis No os engañéis Hay bastante criterio en el mundo de los videojuegos Por norma general Bastante criterio No lo digo en broma Este mundo A mí me parecía Cuando yo entré aquí en Youtube Y empecé a hablar de estos temas A mí me parecía que realmente estaba más podrido O estaba muy podrido Es cierto Está podrido Hay zonas podridas Pero como todo sector Pero repito Tiene mucho menos Tiene Menos parte de sector podrido Supongo que por el hecho de que nos estamos gastando dinero Y es obvio ¿Vale? Es obvio Y eso es bueno Joder O sea decir Que haya un nivel bastante alto de objetividad Pero no perdamos nuestra subjetividad Por favor ¡Qué puta gracia tendría! Como ya dije una vez en un video A mí me da exactamente igual Que una persona Compre los juegos que le dé La gana Lo que no voy a tolerar Es que me vengas a mi canal A dar por culo Porque si queréis revisar Desde que cambié la forma en que El canal Yo quería que evolucionase de otra manera Una forma mucho más positiva Porque Aunque yo no lo quiera Aunque yo no quiera esa objetividad Aunque Tengo una responsabilidad Porque Ya somos 5.000 casi Entonces Yo ya abarco un número de personas O incluso Aunque esos suscriptores Sean 5.000 A veces tengo videos que me ven Muchas más Por lo que Mi opinión Si la enfoco de una manera objetiva Tengo que tener cuidado con lo que digo Puedo Puedo quejarme de algo Pero Hay ciertas cosas De las que No siempre tienes por qué quejar Está siendo complicado Este tema Y puede ser que me esté liando un poco Pero creo que se está entendiendo ¿No? Es decir Yo como parte subjetiva En mi canal Hago lo que me da la gana Pero con unos límites Yo ya he dejado de lado Ese ultra mega hate Que tenía Hace 6 meses Los veteranos Sabrán de lo que digo Es una cosa Que yo he dejado de lado ¿Vale? Eso no implica Que haya podido hacer Algún que otro video polémico Pero Para nada Ya os lo digo yo Que es lo que hacía Hace 4 o 5 meses Lo que hacía Era 4 o 5 meses Era coger Y Era así O sea decir Oh mira Sony Ha hecho algo malo Voy a tirarle puta mierda ¿Vale? Hostia mira Nintendo ha hecho esto algo mal Vamos a tirarle puta mierda Hostia Microsoft No está No vamos a hablar de Era así ¿No? Ha sido así Pero es que he dicho Bueno mira Como sé que soy subjetivo Como sé que Mi imparcialidad Me va a hacer tirar Para el lado de Nintendo Voy a hacer un contenido 99% O 95% Nintendero Y no voy a tirar Ni una sola piedra A las demás compañías Y creo que es lógico Y creo que es De tener criterio Y sentido común ¿No? Es como si un merengue O un culé Se monta a un canal Y se dedica a desporticar Al equipo contrario Y no ver los fallos Que tiene él La cosa es Que hables solo De las cosas buenas De tu equipo Y no te metas Con nadie más Ahora me estáis entendiendo Evidentemente Que tiene cosas malas Nintendo ¿No? Y que podemos debatir Muchísimas cosas De... Por ejemplo En este caso Nintendo Switch ¿No? Podríamos debatir Yo hice un vídeo Hablando de ello ¿No? El pajero de mierda ¿No? ¿Os acordáis? Hubo cosas que no me gustaron Y las dije ¿Eso me hace objetivo? No Me hace tener Parte de criterio Porque ¿Y si a alguien No le gusta Por mucho que sea Buena la Nintendo Switch? ¿Tenemos que obligarla Que se la compre? No Simplemente Aunque diga Oye mira A mí no me gusta No me No me atrae La idea de Nintendo Switch Totalmente respetable ¿Y qué? Nintendo Switch Es una buena consola Es una muy buena consola Y todos Todos saben Quien se la compra Que su precio Está dentro De esos cánones De precios Lo sabéis muy bien Los que os la habéis comprado Aquí en Europa ¿Eh? Latinoamérica Tengo que hacerle un vídeo Porque telita Es lo que Latinoamérica es Madre mía Tengo que hablar de eso Todos lo sabéis Pero no por ello No por ello Tenemos que obligar A los demás A que se la compren No Eso no Eso nunca El dinero De uno No se puede tocar Y ahí es donde Yo entro A que digo Que la objetividad Me la paso Por mi subjetividad Porque Al final Este es un canal Y podéis Ser canales De otras personas Y os gustan Su contenido Joder Os gustan Su forma De hablar Su forma De opinar Y su forma De ver las cosas Mientras Esa persona Y vosotros No cojáis una metralleta Y empieces a disparar A todos los demás Que más da El problema viene Cuando salpica Evidentemente Ese es el problema Si tenéis un canal Totalmente respetable Si vosotros veis El contenido de una persona Es totalmente respetable Sois totalmente libres De ver ese contenido Porque repito Es una plataforma Subjetiva Totalmente Hay gente que le gusta El Rubius Hay gente que no Pero bien que son Veintipico millones Hay gente que le gusta Vegetta Y hay gente que no Hay gente que no Y punto y final Gustos colores Gustos colores Y dudo ¿Vale? Y hay muchos haters De por suelto Porque la envidia Corroe a niveles Enormes ¿Vale? La envidia corroe A muy grandes Muy grandes De maneras muy grandes De mucha gente ¿No? Hostia Es que Vegetta Y WeRex Son el cáncer De la sociedad Tírate Tírate por un precipicio Anda Hazme el favor Que esos tíos Están deteniendo A millones de personas Y dudo yo Y dudo yo Que te venga Ninguno de ellos A darte por culo Ninguno de esos niños O personas mayores Seguro que hay gente Que tiene Los pelos más grandes Que la cabeza Quiero decirte Hemos llegado a un punto En el que Es mucho mejor criticar ¿No? Que ver nuestro lado Simplemente era una reflexión Que quería haceros De si estáis en mi canal Por mi objetividad O por las dos cosas Yo no digo ese objetivo ¿Eh? Ya lo estoy diciendo En el vídeo Cuando hablo de mi objetividad Cuando se habla De la objetividad De uno Es la fusión De su propia subjetividad Y la objetividad ¿No? Hostia Es que la objetividad De uno Es eso Es la unión De su objetividad Y la forma de ver Que tiene el de ver Las cosas Hay gente que es de derechas Hay gente que es de izquierdas Aquí ya podemos entrar En un debate enorme Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Es un ejemplo Es un ejemplo ¿Queréis que me lo digáis? Es un tema Es un tema Muy, muy, muy bueno ¿Eh? Parece que no Pero podéis aplicarlo A todo Y os daréis cuenta De que Prácticamente todo lo que hacéis Es parcialmente subjetivo ¿Vale? Todo Hemos nacido así Es nuestra naturaleza Repito No Implica que no tengáis Que tener criterio Hay que tenerlo ¿Vale? Obvio Por ejemplo Ayer ¿Os acordáis cuando subí El vídeo de Superwoman R? Que si me decía O no la compra ¿Qué dije en el vídeo? Que no valía 50 euros el juego No lo vale Os estoy diciendo Que lo compréis Os estoy diciendo Que no vale 50 euros ¿Vale? O sea El juego vale la pena comprarlo Pero no por 50 euros Tú ya decides Si esos 50 euros Vale la pena O equivale la pena Porque hubo gente En los comentarios Que me dijo Oye pues mira Yo estoy muy contento Con la compra Pues eso es bueno ¿No? Eso es bueno Joder Si alguien se hace sin fecho Por una compra Es bueno Y eso es otra de las cosas Por lo cual Me refiero a que Hay que alejar mucho El hate No es bueno Hacerme caso Ni es bueno para mí Ni es bueno para vosotros Hay que interlaborar De una forma Joder No estás siempre tirando mierda Se puede generar Un vídeo de visitas Porque ya sé que Que lo diréis No pero es que esta gente Busca visitas Esta gente Y no No quiero dar nombres ¿Vale? Porque no solo están ellos Hay más Muchos más Americanos De parte del norte De Europa También hay muchos Y mucho más grande Que ellos ¿Vale? No penséis que son El culo del mundo No penséis que son El culo del mundo Y estas personas Han buscado maneras De no tener que crear Un odio profundo O más que un odio Dar continuamente Una opinión Muy subjetiva Y por tanto Generar Un hate ¿Vale? Generas un hate Porque Cuando generas Esa opinión subjetiva También está echando Piedras A la otra contraparte Entonces Las personas Que os digo De Estados Unidos Y tal Están generando Un contenido Muy subjetivo Pero sin tirarle Ninguna piedra A la contraparte ¿De acuerdo? Generan Visitas Muchas visitas Mucho Es decir Mucho reclamo De visitas Porque están dando Una opinión De algo Que tanto a la gente Que no le gusta Como a la gente Que le gusta Quiere ver esa opinión Pero al mismo tiempo La opinión La gente Que no le gusta No se ve Ofendida Podríamos decir Ya me entendéis ¿No? Así que Quiero que me contéis En los comentarios Que os parece este tema Que si veis Contenido De otra gente Y tal Y comentarme ¿Vale? Ya sé A todo el mundo Le ha venido a la cabeza A los dos de siempre ¿Vale? Pero Quiero que me digáis Si conocéis A otras personas ¿No? Como Yo que sé Dinoscript O Yo que sé Algún blog De Alex el Capo Yo que sé Mil cosas Hay bastante más gente En España Y también fuera Que hacen Este tipo de contenido Enfocado quizá De otra manera O lo que sea Así que chicos Chao chao Y hasta la próxima Adiós Adiós